Hola amigos y una vez más bienvenidos a nuestro mundo, al mundo de Katy Abena. El día de hoy pues aprovechamos nuestras vacaciones, nuestras fiestas y como a nosotros nos gustan tanto los juegos entonces queremos compartir esta partida de ajedrez con ustedes. Y lo más importante es que en este momento primero vamos a divertirnos como pareja la calidad del video pues va a estar un poquitico minimizada porque pues estamos haciendo desde el computador entonces como para relajarnos, jugar, de pronto para que se diviertan, miren una opción para que miren como quien de los dos va a ganar y creo que eso es lo más importante, compartirles recuerden que es nuestro mundo y aquí compartimos todo lo que hacemos con todos ustedes entonces si quieren saber quien gana esta partida, empecemos. Por lo general yo siempre utilizo las fichas blancas así que yo voy a comenzar el juego. Para evitar confusiones mi esposo va a utilizar lo que es el mouse y yo voy a utilizar el find mouse del computador. Entonces vamos a empezar. A jugar. La verdad nosotros antes jugábamos uno que era super chévere, ¿cierto amor? Que fue cuando empezamos. Sí. Que era uno que digamos yo premia acá, un ejemplo, y me salía que movimientos podía hacer. Pero ese no, ese no nos da como la alternativa. Pero ahí vamos. Lo importante es aprender a jugar. Y vamos a tratar de hacer las jugadas como no tan de pensar sino más bien como rapidito. Rápido por lo que mismo no se nos demore tanto el video. Vamos a ver como nos va en este rapidonguis. Sin pensar. Porque el que piensa, pierde. Y si no piensa, también. Eso es que va a ver como la jugada es demasiado rápido para... Así como se está mirando rápido. Una. Muy bárbara. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Está bien duro. Para que al comienzo lo más importante son las estrategias, ¿no? Empezar a buscar estrategias del juego. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué bonito! ¡Ale, ese sims! No, es muy duro. ¿Qué fue lo que me cambió el alfiler? ¿Alfiler? Sí, llora. Bueno, David. Él le da así. Él trata como de con esas palabras desesperar. Pero pues no, no, no. Casual. No se perdió el mundo. Lo importante fue no haber cometido más errores. No se perdió el alfiler. No se perdió el alfiler. ¿Por qué piensa? ¡Este! No se perdió el alfiler. Hemos dicho que ni íbamos a hacerlo sin pensar ¿No la movió? Uy pero está bien agresivo, no? Está bien agresivo este chinito Mira eso, uy no se está Pero vamos jugando así ¿Qué le están pensando? No, no las corrí No, no las corrí Uy sí, la Sonsan Yo no sé qué... Ay no se va Vale, yo no iba a correr esa ahí Mucha abeja Si Abil gana ahorita les cuento algo Mucha abeja Ahorita les cuento algo Mucha abeja Ya no quiero jugar Es que ella ganó ahorita Ahorita jugábamos y lo grabábamos ¿Sí? Pero entonces me pareció muy injusto Muy injusto porque es que yo estaba jugando rápido y ella no Entonces yo le dije no Ahorita les cuento las cosas al derecho Y yo sigo ganando acá rápido y siento que no estoy pensando Y supone que el juego es para pensar Mire como me ha comido todo, siento que es injusto ¿Por qué que perdí? Porque yo no estaba pensando y me dijo Ah mentira, media hora duró el juego Es por eso, porque se me va haciendo pensar Pero acá es donde yo quería saber si realmente iba a ganar o qué iba a hacer Está pensando más 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz año! Ustedes lo vieran en el otro juego Como estaba así Y yo sí estaba feliz Y yo sí estaba feliz Es claro, porque como estaba pensando Dele Ay, espere Ay, no Yo siento que no estoy jugando bien Yo siento que estoy tan incómoda Siento que no estoy jugando bien Yo sabía que si es buena jugadora Me lo va a ganar otra vez Bueno, y si es buena jugadora Dije yo, ¿no? Dije yo, ¿no? Dije yo, bueno, si es buena jugadora Vea Tome pa' que fin A Facebook no lo haces Jajaja Oye, ¿no es por qué haces esa bestialidad? ¿Por qué? ¿Qué haces? Yo hubiera bajado Esa torre me hubiera comido la torre Esa torre me hubiera Tontas, tú no haces comer pena Tienes que se llaman las malas Tienes que se llaman las malas En�ate No, mire eso No siento que no estoy jugando Me quedan como cinco p Brittany Let ¿Por qué? Nooo ¡Así cómo se me pidió! Estabamos jugando, vean, como era, los dos rápido Estábamos jugando, porque a algún momento no me va a pasar nada Y es que esto lo dice solamente para que mi esposo pueda dormir tranquilo ¿Qué? Bueno, mire, esa ficha es mía, respete Ay, sí, me emocioné Sí, está como nervioso, ¿no? Sí, está como nervioso, ¿no? Sí, está como así La que sale a mala jugada, ¿sí? Sí, está feliz, mire, mire cómo se ha comido No me importa, me le comí a esa reina Me le comí a esa reina y sabía sabroso ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿Dónde va? Después de que no tenía nada Después de que no se emocionó, él pensó que, ay no, ya me lo gané Es una persona que él siente que ya va ganando Lo que son las bestialidades que no comité Pero bueno No sé, pero le separa Qué bien, Carlos Yo tengo dos torres, él tiene una torre, una mala jugada Claro Con la calle Ahí sí Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Estuvo buena la jugada que hizo Ay, es que eso lo fue a este A mí me llama el genio, de verdad que realmente Eso no sirve para nada, ¿no? Ajá ¿Qué hago ahí? Me amenaza, no importa, no pasa nada Ah, me le paso para allí Me amenaza, no importa, no importa, no importa Ope no puedes comer no puedes te tocamos solamente eso no te tocamos Ahora Está bien Dele, dele No, es que si lo va a ganar tiene que sufrirla, aguantarla porque aquí Tampoco me le puedo Regalar así Todo tan feo Ya se siente el rey de todo esto Acabó tan feo Tenía fuego, te desculpe No, no, no 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 No, no No, no 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 Está bien dura No 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 No